que la gente que la gente que la gente que iluminación son realización que bonito tono que bonito tono una cosa que dice sí señor la música de un cigarro si son los mismos si son los mismos no te acuerdas de mí sí los de miércoles los ha sostenido pero con dos menos pero con dos menos que tendrá este viento que salta ya no me puedo callar la boca siempre me traiciona y entre disparates y tonterías no digo nada con cualquiera que nos pongamos estoy seguro que nos dirán esta gente van de locos pero locos de verdad esta gente van de locos pero locos de verdad a lo loco a lo loco a lo loco me he puesto a disfraz a lo loco a lo loco me he puesto a disfraz y de nuevo otro paso doble de nuevo vengo a cantarte no hay gente no hay gente que sea más noble no hay nadie con tanto arte que entienda que entienda de nuestra fiesta que marque nuestro compase como el público como el público de cádiz que desde que nace ya le corre por la sangre yo canto mi copla yo canto mi copla y se la dedico a ese aficionado tan apasionado que hasta se emociona viendo la final a ese aficionado de pecho de punta que tan solo sueña con el carnaval con el carnaval con el carnaval yo lo mandaba al carajo a ese que da bien lavada y que siempre donde te vea te saca el tema y es que no para que solo tiene en su casa cintas y vidrios de carnaval y canta con dos copitas los repertorios de peapá se hace foto contigo y hay que firmarle tu librero y dice que cualquiera no te va a llamar pa' sacar un cuarteto por supuesto no se pierda el nato si es carnavaleta esta gente va a lograr que el carnaval yo lo aborrezca desde marzo te preguntan que vayas a caer de año mira pichame tan sin ella si te distrae un poco y no te mas el coñazo y no te mas el coñazo que me estas mordiendo loco un poco un poco rar, prarapara rarapara, rarapara rarapapara rarapapara Si se me cae la cara, ¿por qué le ven por culo? Yo no pienso agacharme ni a recogerla Mil duro he visto en el suelo tirado Y detrás mía viene un jorobado El tío la ha trincao, ni se ha esforzado El joyo ni se ha agachado ¡Qué suerte tiene los jorobados! Yo estoy loco por un día, me toca a mí una primitiva Entonces cuando yo no iba a trabajar más en la vida Con doscientos billones, yo que me vuelvo loco Yo me compro una casa, dos buenos coches, una buena moto Y a mí se graba un todo de copiloto Y la hay más carita, que dónde viene, que están los cocos Que ese ni que flojera, ojo me está entrando a mí Como yo me acueste, no me levanto ni pa' dormir Cuando me manda el doctor un análisis de orina Oídome es lo peor, se me pone la carne de gallina Y si me manda de heces, entonces que me cago Menos más que eso es bueno, porque el mojón hay que analizarlo Cuando me manda el de sangre, lo me asuma para el temán Hay que irse muy tempranito, ya va sin desayunar Allí te clavas la aguja y que tengas suerte con el pinchazo De análisis no me hable, no vea que miedo paso De ese menú, ese no me lo asusto De ese menú me lo hago siempre, pero con gusto Que se vayan los males, que venga la alegría Venga a vivir la vida Que solo son cuatro días, cuatro días solamente Uno de más, otro dos de fiesta y en medio un puente En la casa donde vivo Hay cuarenta y un vecino Yo me llevo bien con todos menos Con cuarenta que no hablan conmigo Y cuando me cruzo con alguno en la carrera Él llama corriendo al ascenso y a mi nunca me espera Yo salgo corriendo pa' llegar antes que él Y al salir del ascenso le digo ¡Ah, te gané! Y tengo un par de vecinas que son la madre cosidina Y siempre van en minifarda Y cuando salen de Malasia, cuando regresan a casa En el pasillo lo aspero yo y le digo ¡Pasa, pasa, pasa! A mí me gustan las reuniones de vecinos Para hallarla con la gente Y aunque siempre me ofrezco yo ¡Ya, ya, ya, ya! Nunca me cojo el presidente Y únicamente no sé lo que pasa Pero por mi casa no me puso con la gente Y me he fiao que en todo Van con el banco y con unos cartelitos Se vende, se vende, se vende Oírse a la cara ¡Muchas gracias! Esto ha sido todo Y ha llegado un aplauso a ellos Que son treinta años Esperamos treinta años ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!